Vamos a comenzar chicas, van a accesar a lo que es la aplicación Aquí está Fetch Rewards Y miren, aquí solamente es muy fácil encontrar cómo canjear tus puntos Hasta el momento yo tengo 5 mil puntos Pero nos alcanza para una tarjeta de 3 dólares Entonces nos vamos a la sección de Rewards Le dan clic Y para no perder tanto tiempo nos vamos a ir a la sección de Retail Que es donde están todas las tarjetas de las tiendas También pueden encontrar de Restaurant, para las mascotas Para el Office Supplies, que es como Office Depot y esos lugares Voy a darle clic donde dice Retail Y aquí pueden encontrar, pueden comprar de Amazon, de Target, de CVS Pueden encontrar de Ebay, también de JCPenney Pero vamos a canjearla Ustedes pueden canjear una tarjeta ahorita Y después a las 6 horas pueden canjear otra No pueden canjear varias al mismo tiempo Entonces le dan clic aquí donde dice Agarrar esta recompensa Le dicen que sí Me mandaron un código de seguridad Ahorita lo voy a estar recibiendo Aquí está Y lo van a ingresar en esta parte y validarlo Ahora voy a la sección de mis recompensas Ahí ya tengo dos tarjetitas Que son las que voy a estar utilizando esta semana que viene No las he usado aún Ya utilicé una de Office Depot de 5 dólares Y utilicé una de 3 dólares que ya les mencioné en el video Hace dos videos anteriores Entonces yo voy aquí donde dice My Current Voy a la del día 28 que es la del día de hoy Voy a revisarla y la voy a estar imprimiendo Porque no las aceptan así por medio del teléfono Aquí le voy a decir que la quiero activar Voy a copiar este código Nos vamos a ir al sitio aquí que dice E-Gip Card Y nos vamos a ir por medio de Safari Para que yo lo pueda enviar hacia mi impresora Le doy clic en Safari y se va a abrir la misma página Y esto es la forma de como ustedes lo pueden imprimir Es de su teléfono Se van aquí Le ponen su código que acaban de copiar Le ponen pegar Y se van aquí Listo Esta tarjeta cuando ya la estén mirando ustedes Esta tarjeta posiblemente ya está usada Así es que no hay ningún problema que se las esté mostrando ahorita Aquí dice verla en versión de escritorio Yo solamente la voy a enviar Si tienen iPhone Se van a donde está la flechita Y aquí lo mandan a su impresora Lo voy a mandar a la impresora Y seleccionan solamente una página Porque la segunda no tiene nada Voy a ver si está conectada Y si no está conectada a mi impresora Ahorita la voy a conectar No aparece nada Posiblemente está apagada No se preocupen La conecto Y la estoy prendiendo Así de fácil chicas Porque cuando pueden ver ustedes la tarjeta Aquí en esta aplicación No se las van a aceptar en la tienda Esa tienda no acepta tarjetas así De regalo que sean digitales Entonces esperemos que más adelante ¿Verdad? Tengamos esa opción Ahora sí me voy a buscar la impresora Y si tu impresora está conectada A la internet inalámbrica Tanto como tu teléfono Vas a poder enviar ese cupón Ahora mismo ya se está conectando Vamos a esperar un poquito Darle tiempo Ok ya está lista Ahora sí Ahorita la va a buscar Ya apareció mi impresora Le voy a dar click Y aquí mismo Nada más le damos imprimir La parte posterior derecha Dice print Ahora sí No sé si escuchen este ruido De la impresora imprimiendo Y listo Cuando ya estén ahí pagando Eso es lo que van a usar Hasta el último No sé si escuchen este ruido